... Como todos los años hacemos la última reunión de Consejo Superior en la sede del Rectorado, es una reunión en la cual se realiza un análisis de todo lo actuado en el año y se proyecta para el año siguiente. En ese sentido, uno de los puntos fundamentales es el tratamiento del presupuesto del año 2016, un presupuesto que contempla la realización de nuevas carreras en la universidad. Estamos proyectando las carreras de medicina, de ingeniería mecatrónica y cortes de tecnicaturas nuevas en diferentes facultades. También un sistema nuevo de becas, una ordenanza nueva de becas, de estudiantes y también la consideración de las obras públicas que está llevando adelante la universidad. Y en ese sentido quería destacar la construcción del nuevo edificio de la Facultad de Bromatología en Gualeguaychú. Específicamente en el caso también de lo que corresponde a deportes en la universidad, se ha proyectado una partida de refuerzo para la actividad deportiva con la idea de fortalecer justamente este rubro y ampliar a otras actividades de bienestar estudiantil que tienen que ver con vida sana, con algunas cuestiones de prevención de salud y que están relacionadas también con el área deportiva. Desde ya hace un par de años, haber desarrollado proyectos de extensión vinculados a actividades culturales y a otras actividades también dirigidas a proyectos de extensión dirigidos por estudiantes avanzados, que nos ha dado un muy buen resultado en términos de participación estudiantil y de impacto de estos proyectos, así que estamos proponiendo renovarnos para el próximo año, ampliarlos también en otra convocatoria de proyectos de extensión, así que también el área de extensión es un área de refuerzo presupuestario importante que nos va a permitir ir creciendo en la universidad. Con la renovación de autoridades electas que van a asumir el próximo día de diciembre estamos a la expectativa de la designación de los funcionarios fundamentalmente de la Secretaría Política Universitaria a nivel nacional que es nuestro vínculo con el gobierno nacional, para conocer cuáles van a ser sus proyectos y planes de desarrollo de la universidad pública. En ese sentido estamos, como decía anteriormente, a la expectativa de esas definiciones. Nuestra universidad y el conjunto de las universidades nacionales se han despedido en un documento que unifica posiciones de distintos sectores políticos, de frente para la victoria, radicales, socialistas, que han firmado un documento común en el cual solicitamos la continuidad de la política de los últimos años en un sentido de una universidad pública con inclusión, con crecimiento, con desarrollo de la investigación, que pretendemos que es lo que continúe. Por otro lado, también a nivel provincial, asume el nuevo gobernador el 10 de diciembre y las autoridades locales de los gobiernos de las distintas ciudades de la provincia. Así que también vamos a promocionar y gestionar algunas entrevistas con ellos para llevar las motivaciones que tiene la universidad y nuestro proyecto a fin de seguir trabajando en conjunto como lo hemos venido haciendo este último tiempo. A toda la comunidad universitaria, a los docentes, a los alumnos, a los graduados, a los funcionarios de todos los niveles, un afectuoso saludo por esta fiesta de fin de año y que el próximo año nos encuentre trabajando por una universidad pública cada vez más grande con mejor calidad y excelencia en su enseñanza y que pueda desarrollarse en bien del país.